Y para todos los pequeñines, ¡es la más sonada! Y para que lo baile toda nuestra gente, ¡carnavalera! Y báilelo, báilelo ¡La pequeña del valle! Y para nuestro compadre Rafa Lavariega, ¡y pura naranja dulce! Y para toda nuestra gente, ¡carnavalera de Oaxaca! Nuestra gente de Querétaro, y la gente de Puebla, ¡compadre! Y por qué no, para los muerderos de corazón Y esta es la pequeña del valle Y nos vamos bailando, bailando, bailando Y échale mi compa, Juanito Y es para que lo baile el chino Y nos vamos carnavaleando y nos vamos calentando Y la pandemia de Puebla